Aprovecha que el buen fin está en Electra. Comentarios en contra por lo que aparentemente ha sido un montaje. Vamos a hablar del tema, pero hagamos este breve recuento. La pasada noche del jueves, la cantante chilena Mon Laferte se convirtió en tendencia mundial por realizar un acto de protesta en plena alfombra roja de los Latin Grammy. Al momento de posar para los diversos medios presentes, la cantante se descubrió el pecho y dejó al descubierto sus senos junto a un mensaje que decía En Chile torturan, violan y matan. De inmediato, las redes sociales se convulsionaron y se generó toda una discusión en torno a lo sucedido, tanto con comentarios a favor como en contra de la manifestación de Mon. Quienes la apoyaron vieron en esta protesta un acto de valentía e incluso inspiró artistas gráficos a crear obras en torno a lo ocurrido y le valió el apoyo de grupos de feministas que vieron con buenos ojos que la cantante usara su cuerpo como medio de expresión. Sin embargo, horas después de lo ocurrido, se publicó un nuevo sencillo de la cantante llamado Plata Tatá en diversas plataformas digitales en las que se puede ver que la portada de dicho tema es precisamente el pecho descubierto de Mon Laferte, por lo que comenzaron a circular críticas en torno a si todo se trató de una estrategia publicitaria y no de una protesta social como se nos hizo creer. Para hablar de este tema, a final de cuentas, uno se queda pensando si lo de Mon Laferte fue de todo corazón, a final de cuentas, levantando una voz por su pueblo, por su país o realmente como un ardit publicitario. Estamos aquí para debatirlo, también porque cada quien tenemos un punto de vista diferente. Chile está viviendo un momento lamentable. Obviamente que hay que alzar la voz, sobre todo cuando tienes un puesto público como ella, cuando es un artista que mucha gente la va a oír. Entonces, alguien está de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, así es que vamos a debatir. Para ello le damos la bienvenida a la maestra en Derecho y activista social, Lorena Ramos, que estás con nosotros justamente para hablar de esto, que está en todas las redes sociales. Fue a propósito, estaba planeado, es una labor genuina de activismo, Lorena. Desde mi muy personal punto de vista, yo creo que ella utilizó el foro adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque se solidarizó con las mujeres chilenas. A mí me parece que ella en uso del foro, del momento en el que se encontraba, utilizó este lugar y publicitó y dio a conocer a instancias internacionales lo que está sucediendo en Chile. Digo, independientemente de que todo mundo tiene conocimiento de lo que está sucediendo en Chile, un llamado de atención hacia instancias internacionales para que pongan los ojos en las mujeres chilenas, en las niñas chilenas. Yo creo que si me permiten, compañeros, porque además nos tocó vivirlo en el homenaje a José José. Desde entonces, porque ya Chile tenía problemas, tiene un discurso. Los que conocemos a Mon Laferte y hemos seguido su carrera, sabemos que siempre ha sido una mujer activista. Lo que hizo en el Grammy, a mí me parece de aplauso maravilloso. Aprovecha la plataforma, una celebridad, para mandar un mensaje poderoso. Después entra, gana el premio y da otro mensaje maravilloso. Siento horroroso ver la portada del disco porque me parece que se va a lucrar con algo que era puro, con un mensaje que era genuino. Ahora está hecho para generar descargas que a su vez generan dinero. A mí sí en ese sentido me defrauda. Es que aquí hay dos puntos de vista. La clásica de las redes es no borres con tu mano izquierda lo que ya hiciste con tu mano derecha. Todo mundo la admiraba y sin embargo cuando ven que hay un sencillo detrás, consideran que no hay una intención genuina de hacer labor social por su país, que había un negocio detrás. Y entonces lo que tenemos que definir es cuál es nuestra postura. Yo creo que lo que hizo en la alfombra y lo considero realmente sí era una labor de activismo y creo que su management se equivocó en ese lanzamiento y se equivocó justamente en esa publicidad porque entonces la pone en controversia de que no fue lo suficientemente Y si ves que fue una respuesta tan positiva como fue que ocurrió con lo que hizo y cómo levantó la voz y cómo sacó los pechos con lo que tenía escrito, etcétera. Y ya tienes grabada esta canción porque ya la tuvo que tener grabada, si no, no hubiera salido al día siguiente. Una canción no se hace tan rápido ni se escribe tan rápido, que esa es su versión. Pero nosotros no nos la creemos, entonces ahí ya se te viene abajo todo el numerito porque parece ser que era una promoción para este sencillo, que es lo que nos queda, pero vamos a ver lo que dice. Aquí da igual, me da igual lo que me digan de mí, de mi teta, que si es plan, que si es el marketing, me da lo mismo. Se está hablando lo que pasa en Chile, eso. Y hay una canción y es un perreo para que la pueda escuchar toda la gente, entonces quiero que entiendan. ¿Quería llamar atención? Sí, para que se sepa lo de Chile. ¿Quería hacer una canción súper comercial? Sí, para que se sepa lo de Chile. Listo. ¿Algún problema con eso? A mí la verdad no me molesta la situación de que se mezcle lo que hizo en el Grammy con el lanzamiento de su disco. O sea, si nos vamos también a otras épocas donde también han protestado, como John Lennon en su momento, que se la pasó en una cama durante semanas y después sale un disco donde también lo tocan en la cama. La verdad, creo que tiene razón en que se está platicando de ella, pero también de Chile. ¿Usted qué opina? No, yo opino que ella utilizó el foro correcto y que si continúa con esta promoción de esta problemática a través de un disco, yo no le veo ningún problema. ¿Pero no crees que se ensucia un poco? La labor de la alfombra que fue tan genuina, ¿no crees que se ensucia? No, 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 se está solidarizando, se está solidarizando con las chilenas. Pero entonces, ¿cómo combinas el activismo con el lucro y con el negocio? ¿Qué es la parte que las redes sociales están...? Yo me quedo con la parte genuina que manejaron varios de ustedes, o sea, me quedo con este propósito que ella tiene, genuino, defender a las mujeres. Y en el marco de la conmemoración de la no violencia género hacia las mujeres, hacia el género, el próximo 25 de noviembre, yo creo que ella está actuando bien. Y el equipo de trabajo debió de haber parado esta canción, es lo que yo opino, mi muy personal punto de vista. Yo en esto estoy de acuerdo contigo, porque viene el tema del lucro, pero sobre todo donde creo que se equivoca, es que yo creo que el mensaje era muy poderoso, Sergio. Y estábamos hablando de lo que pasaba en Chile. Yo creo que se terminó la plática de lo que leímos aquí para platicar. Platicar del nuevo sencillo. Lo diluyó. Siento que lo que ocurrió en la alfombra y la forma en cómo ella se presentó con esa seriedad y esa autenticidad, se diluyó con la promoción del sencillo. A mí me parece que no. En todo caso tuvo que haber esperado, ¿no crees, Lorena? Yo creo que no. Yo creo que está aprovechando la plataforma, está aprovechando el foro, está llamando la atención y al final del día es lo que está buscando. Que el sencillo tiene que ver con el tema también, con alzar la voz por Chile. Claro, claro. Eso sí, totalmente. Pero lo que pasa es que se había generado un volcán tan positivo. Claro. Porque todo el mundo volteó, todos los ojos del mundo volteó para ver el problema que está pasando en Chile, que están viviendo en este momento, para meter una canción y se distraen las, se van para otros lados las miradas porque la portada es igual a lo que ella hizo. Que además ni siquiera es ella la portada. Es otra mujer. Quisiera leer un pedazo, ¿no? Dice, esta generación tiene la revolución con el celular, tiene más poder que Donald Trump, déjate ver en Nueva York que toda la gente quiera darle al flow. O sea, sí está hablando y está motivando a los jóvenes en la canción para salir, para grabar, para documentar lo que está pasando en Chile y mostrarlo al resto del planeta. O sea, la canción sí manda otra vez un mensaje muy interesante, pero nadie habla de la canción porque se está hablando de una portada. Claro. Este fue el problema, replicar la misma imagen de la alfombra. Yo creo que hubieran podido haber lanzado la canción. Con otra portada. Con otra portada para no que no nos recordara la imagen de la alfombra que había sido tan fuerte. Pero no hay publicidad mala. No hay publicidad mala en ningún sentido, ni para ella como artista, ni para la causa de Chile. Porque todo el mundo estamos hablando exactamente de este tema. Yo creo que para la causa no, para ella sí, porque está en controversia. Seguimos hablando, no hablaríamos de Mon Laferta en este momento si no hubiera hecho las dos cosas. Y de todo lo que está sucediendo en Chile. Y eso le funciona para Chile. Exacto. Entonces lucró para lanzar su sencillo. Yo no lo veo así. Yo cuando vi, mira, yo la verdad cuando vi la protesta dije, ojalá algún día en México sucediera algo parecido. Y me consta que lo dijiste. Lo dijiste. Me consta que lo dijiste. Entonces, si ella utilizó su cuerpo para llamar la atención a Chile y después en la coyuntura sale un disco, donde seguimos hablando del tema, yo creo que le puse muy Es que yo creo que cambiamos el tema. Yo creo que cambiamos el tema. Lo que hizo en la alfombra hablamos de Chile, maravilloso. En este día estamos hablando de la portada. Sí, involucra dijeras, promociones. Lucro, dinero, ganancias, radio. O sea, involucra muchas cosas que ya no es tan genuino como el movimiento. Y no sabemos lo que va a suceder. Y de pronto, ¿qué va a pasar si de pronto dice Molafer? Parte de las ganas. No estoy diciendo que vaya a suceder. Pero, ¿qué sucedería si dice parte de las ganas solo es para ayudar a gente de Chile? Muy bien. Muy bien. Ah, no, pues qué bueno. Pero ese ya es una especulación. Pero sí se equivocó en la forma de promocionarlo. Eso sí hay que reconocerlo porque le resta fuerza a la imagen de la alfombra. El movimiento no se pierde. ¿Por qué no lo crees, Lore? Yo creo que no lo creo. Yo estoy muy sensible al tema. Creo que tenemos que estar sensibles. Y si de alguna manera esto tiene que permear a través de diferentes instancias, para mí es muy genuino. Sigue siendo un movimiento genuino, sigue siendo un mensaje genuino el que ella tiene aún a través de su disco. Para mí es un tema muy prioritario en este momento, sobre todo para las mujeres chilenas. Está solidarizando con ellas y me parece muy loable de su parte. Y esa solidaridad va de nuestra parte también. Por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, compañeros. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!